Muy buenos días, buenos días a todas y todos los que siguen Danza de Tradiciones de mi Tierra. Nos encontramos aquí en la Estenzuela, Jalisco, México. Empezando la caminata a la Ruta del Peregrino hacia Talpa de Allende, Jalisco, México. Aquí ya vienen, aquí ya vienen caminando. Ya empezamos la caminata hacia Talpa, aquí ya vienen los peregrinos. Y los compañeros ya empezando a caminar, se rezagaron unos, ahorita yo creo que nos van a alcanzar y a darle para adelante. Ya en la noche ya hago los pequeños, pues. Espera, ¿no? ¿Qué es la caminata? ¿La caminata? ¿La caminata? ¿La caminata? ¿La caminata? Pues... Pues... ¡Echale ganas, Michuy! ¡Pues... ¡Echale ganas, mamá! Pues... ¡Pues... 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 Aquí vamos, aquí vamos caminando poco a poco ¡Ahí te alcanzo! Mira, ¿ya viste? Todo se echa pomada porque está... Miren los que saben... Son los que saben que era la tapa niña ¡Vamos! La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video.